Nuestro capitán de Arturo Prachacón grita a la borraje muchachos que la contiende desigual Bueno si ya estamos todos listos vamos a prender acá, vamonos Yo voy a manejar el día de hoy Así que... Talgo, va a ser una zona esta la embriague Este activo, hermano Listo nos vamos Un saludo, un saludo para Youtube Un saludo para Youtube Un saludo para Youtube Un saludo, eso Aquí están las chicas de Bolivia como siempre lindas en todos lados Siempre la encuentro Llegamos saliendo Este paseo Y aquí está el contacto Al donde hay contacto En el nombre de la persona Entonces en el ciudad Y aquí está el contacto Cuando hay que ir a la... Cuando se fuera la vista Bien amigos hoy nos encontramos en la ciudad de Iquique Específicamente en las costas chilenas Estamos navegando en todo el paseo En lo que fue la guerra del pacífico Y del gran capitán Arturo Prat Y bueno amigos este paseo consta de un valor de 3.000 pesos chilenos El cual podrás Subirte con todas las medidas de seguridad Que revisen si tienes tu PCR Aparte de eso Tienes que colocar tu zapabocas Y dan tus salvavidas para que Andes tranquilo En el trayecto que dura aproximadamente Una hora Amigos les recuerdo que si les está gustando este video Tienen que suscribirse, comentar y darle like Como siempre se lo digo Que les cuesta, que les cuesta, no les cuesta nada Denle like al arte del video por favor Y suscribanse Mi nombre es Gloria Y yo les voy a indicar todos los lugares Que vamos a navegar La navegación dura aproximadamente una hora De que es ahora Camo del Güey al regreso Y vamos a disfrutar de los paisajes maravillosos Que verán en la navegación El sindicato de lancha de turismo del Mollepra Y la lancha Gloria C Le da la bienvenida al puerto de Iquique Páselo muy bien Porque acá en Iquique se pasa Pero muy, muy bien Antes de seguirle hablando Yo les voy a decir que por favor Todos estemos con la mascarilla bien puesta Porque si no Puede pasar una patrullera Nos supervisa Y nos va a sacar un papi Todos con su mascarilla por favor Ahora que pasamos cuantas más En este paseo contarás con un guía Que te irá contando todo lo que sucedió En el año Donde hubo la guerra del pacífico Donde el barco esmeralda Con su capitán Arturo Prachacón Tuvo esa impresionante pelea Contra el Huáscar barco peruano En el lado del buey El edificio blanco Nuestra autoridad marítima Nos supervisa Nos ponen las reglas Y la seguridad De todos ustedes Esta gente viene en toda la Embarcación de arte canales Que van a la pesca del albacora El duro del bacalao La palomita El aculejo Cuando es la temporada De cada uno de ellos Además de conocer Sobre la historia chilena Podrás sacarte muy impresionantes fotos Porque el ambiente es muy bonito El paisaje es muy bonito Podrás ver fauna Podrás ver animalitos por allí Podrás ver mucha agua alrededor Así que no te pierdas Este sensacional viaje Que es muy barato Y es muy bonito Y para que conozcas Su historia chilena Este museo esmeralda Está construido en escala de 1 a 1 Significa que tiene Las mismas características El mismo tamaño Las mismas dimensiones Que el esmeralda original Es la réplica exacta Exacta de la esmeralda Que está unida ahí adentro Así es nuestro museo No se perdió ningún detalle Aprecien desde aquí De la lobera Como era nuestra corbeta esmeralda La que se enfrentó Tan valientemente Al aconazado barco peruano Llamado el Huascar Inaugurado el 20 de mayo del 2011 El orgullo de nuestro puerto Nuestro museo esmeralda Situado en el paseo lich Aquí estamos en la lobera Isla de los lobos Roquerío de los lobos Acá ustedes van a saber Diferenciar el macho de la hebra ¿Y cómo lo van a diferenciar? El macho es el más grande El más cabezón El más corpulento El más maceteado Es el macho Un macho logra pesar 600 kilos Pero ha llegado a pesar Hasta 500 kilos El macho La hebra chiquitita Finita Y de carita largarita Ella logra pesar 200 kilos Nada más La gestación de la loba Es similar a la de nosotros Nueve meses Pare un solo bebé al año Cuando ella pare el bebé No es un lobo Ni una lobita Él pasa a ser un pope Él es un popito chiquitito La mamá se olvida Para siempre de ese lobito Y él sabrá Cómo sobrevivir 17 kilos diarios Es lo que ellos comen Aproximadamente Cada uno de ellos Recompensa El peso que tiene El macho se caracteriza Por ser un sultán Él crea Los harén alrededor De él Un macho se aparea Con muchas, con muchas hembras Se puede aparear Entre cinco y más Si pueda llevar a su harén No importa la cantidad De hembras que tenga el sultán Él tiene la facultad De aparearse Todas las veces Que quede en el día Y con las hembras Que quiera Durante el día Esa es la facultad Que tiene El macho acumula La grasa Durante todo el año Dentro de su cuerpo Para el proceso De apareamiento Él no se mueve De su harén Él está entretenido Apareándose con cada uno De su hembra Y se alimenta Con la grasa Que reproduzca En su propio cuerpo Así se alimentan Los cristales Procesos de apareamiento El macho es muy posesivo Con la hembra Muy posesivo No le gusta Que le toquen La hembra de su harén Pero él toca La hembra de la harén Del vecino del lado Cuando ustedes vean Los machos Sabrán que se pelean Con las hembras No se conforman Con las que tienen Y siempre Quieren tener Muchas bases En su harén En cambio La loba Tiene un solo macho Dentro de toda la harén Ella no lo pelea Ella lo comparte Con sus compañeras Para que se den cuenta La diferencia Entre el macho Y la hembra Es tan astuto Y la hembra Va a decirle Que es tonta Quien la pasa bien Ella no puede Pasarla bien Así Tienen que tener La potencia Para poder mover Los cementos mercantes Que llegan a todos los puertos Sin ello Los mercantes no llegan Ni salen Del lugar del sitio del puerto Acá estamos en el sitio De la IDI Quique Terminal Internacional Sitio número 4 Donde el puerto Amaneció Sin ningún mercante En los puertos En los sitios Ningún mercante Acá llegan los mercantes Con el eslora Más largo Abarcan todo el sitio Del puerto Lo sobrepasan Y se amarran A esa boya blanca Que está llena De patolines Diecisiete metros El máximo de calado Que puede tener El barco Acá en el sitio Número 4 De la IDI Quique Terminal Internacional Allá al fondo Tenemos nuestra Cuarta Zona Naval Abastecida De las patrulleras Misileras Y del famoso Caborger Caborger Que tiene en la boca Una plataforma Puso un ericose En caso de emergencia Cinco zonas navales A lo largo del país Tenemos La primera zona navales Está en Valparaíso La segunda Talcahuano La tercera Punta Arena Iquique La cuarta Y cuarto La quinta Y última zona naval La fusión De nuestras zonas navales Es reguardar Los límites de las aguas Y allá tienen un muelle Donde embarcan Y desembarcan Ahí mismo Al ladito Está la pesquera Corpesca Camanchaca Está allá Dentro del puerto Dos pesqueras Nos quedan actualmente En el puerto de Iquique Van a la pesca De la anchoa El jurel Y la caballa Para que todo lo que llegue Sea procesado Hecho harina Y aceite de pescado El aceite de pescado Se exporta Y sale fuera De nuestro país Tiene muchas utilidades Para el consumo humano Se fabrica Mucho medicamento Mucho cosmético Y el omega 3 Y con el harina de pescado Fertilizante Alimento para los animales Es lo que reducen las pesqueras Hoy en día En nuestro puerto de Iquique Allá al frente Está la EPI Empresa Portuario Iquique Sitio 1 y sitio 2 Donde ahí se reciben Los cruceros Los barcos de guerra Y los mercantes Para el deseparque De vehículos Totalmente deshabitados Los puertos de Iquique A la salida Tenemos Puntemolo Donde está instalado Ese faro La luz que emite Ese faro Es para los mercantes Naves menores Y mucho menores Que nosotros Cuando llegamos En la noche A los puertos Fue instalado El año 1962 Ahí en Puntemolo Ese faro Y aquí al frente Tenemos nosotros Así miramos Al fondo está la casa Ahí se ve la carpa De Sofri Allá está la Sofri Frente a frente A las primeras Polunazos Aquí es donde Nuestro capitán Don Arturo Branchacom Hizo la gesta heroica Que inmortalizó La historia Porque cuando El barco Menorado en Huáscan Era el primer Polunazos Nuestro capitán Don Arturo Branchacom Grita Al abordaje Muchachos Que la contiende Desigual Nunca se ha reado Nuestra bandera Y no será esta La ocasión de hacerlo Y salta al abordaje De Huáscan Acompañado de Arcelio Canávez Y Juan de Dios Aldea Es donde Nuestro capitán Don Arturo Branchacom Él fue dado De muerte en cubierta De Huáscan Juan de Dios Aldea Sargento Herido de muerte En cubierta De Huáscan Arcelio Canávez No alcanza a caer en cubierta De Huáscan Ni cae hacia el mar Nada Miren Nuestro capitán De Huáscan De Huáscan A las 12 A las 12 y 5 del mediodía El barco peruano En Huáscan Le da el tercero Último Imortal Espolonazo De Esmeralda A las 12 y 10 del mediodía Ella se nos está hundiendo Con su bandera Flameando al tope Es ahí Donde Guardia Marina Riquelme Pega el último Espolonazo Y es él Que grita Viva Chile Y se hunde La Esmeralda Con su bandera Flameando al tope Nuestro capitán Don Arturo Pranchacom Confiaba mucho En sus oficiales Y sabía Que al no estar él Sus oficiales Cumplirían Con su deber Y así fue Ellos cumplieron Con su deber Y la Esmeralda Se hunde Con la bandera Flameando al tope Cuando el barco peruano El Huásca Le da el primer Espolonazo A nuestra Esmeralda El capitán Miguel Grau Del Huásca Se da cuenta Que la mayor parte De la tripulación Eran niños Él le pide La rendición A nuestros marineros Chilenos Porque sabía Que si esta guerra Continuaría Sería una masacre Porque eran niños Inexperto Pero estos valientes Muchachos Estos valientes Héroes Estos valientes Niños Jamás Jamás Quisieron abrir su bandera Y se hunden Con la bandera Flameando al tope Allá dentro está Allá quedó Y allá quedará Para siempre Unidad ella Aquí Por qué Ducho capitán Don Arturo Plachacón En parte de su alenga Él dice La contienda es desigual Era muy desigual Si los barcos peruanos Eran acorazados Ni dos barcos De madera Parte de la tripulación De la esmeralda Y de la covadonga Las edades flutuaban Entre los nueve años Y diecisiete años Los muchachos Que andaban En la esmeralda Se destaca El marinero Más chiquitito De la esmeralda Se llamaba José Emilio Amigo amigo Y amigo amigo Era un pequeño muchachito Que apenas Que apenas Alcanzaba a cumplir nueve años Niños Valientes ellos Que tremendo legado Que tremendo ejemplo Ellos dieron Una prueba De valentía Y coraje Al haber enfrentado Este combate Tan Pero tan desigual Como fue el combate Naval de Iquique Acá ocurre un hecho Que marcó La historia De nuestro país De nuestra puerta De Iquique Porque habían dos países Que estaban en guerra Que era China Y Perú Y los cinco barcos De estos dos países En guerra Forman la palabra De nuestro país Porque aquí En esta bahía Estuvo La C de la Cova Donca La H El Huáscar La I La Independencia La L La Mar Y la L Esperanza Cinco barcos De dos países En guerra Forman la hermosa palabra De nuestro querido país Jesús El Camino El Camino El Camino El Camino El Camino Gracias por ver el video.